Sí. Mira, con respecto a la segunda pregunta, eso es lo que nosotros queremos. Obviamente, lo que queremos y lo que podemos hacer o lo que vamos a querer hacer no es igual a lo que va a suceder. No, obviamente nosotros queremos definir la llave allá en nuestro estadio, Ricardo Zapriza. Sabemos que no va a ser nada fácil. Hoy el Motagua lo demostró, un gran equipo, bien dirigido, con unos muchachos que en todo momento mostraron ímpetu, no bajaron brazos a pesar de lo que sucedió. Como repito, el principio de semana, el domingo pasado, aquí mismo en este estadio, mostraron un gran sentido de profesionalidad y en todo momento nos complicaron. Chirinos, al igual que otros muchos jugadores nuestros que han venido, han venido en un proceso de evolución. Hemos ido tratando de darles minutos después de sus respectivas decisiones. No podíamos, no podíamos, no podíamos tirarlos en su momento, como se dice popularmente, inmediatamente salida de la lesión, de una vez a jugar un partido completo, no. Hemos ido con Michael, como con otros muchos jugadores, igualmente nuestro capitán, Mariano Torres, que hoy ya pudo hacer 70, 75 minutos. La idea era igual darle a Chirinos 60, 70 minutos y después sacarlo. ¿Por qué? Porque él viene de una lesión. Entonces hemos tratado de darle minutos en los diferentes partidos hasta que él logre alcanzar su mejor forma deportiva. Además, si usted lo anota bien, es un jugador que conoce el medio, conoce el estadio, conoce al equipo rival y eso era importante para nosotros. Estamos muy satisfachos con lo que nos dio el día de hoy y entendemos que el Chirinos tiene un gran potencial todavía. Y sabemos de que en su determinado momento, conforme mejora su forma deportiva, nos va a dar todavía más de todo lo que nos dio el día de hoy. Otra pregunta. Nosotros quisiéramos haber hecho diferencia en el marcador, como la tuvimos en algunos momentos. Dos veces hicimos diferencia y dos veces nos empataron. Bueno, es una de las justificaciones, es uno de los ítems, de los puntos para poder clasificar. En este momento no hay nada definido. No hay nada definido. Lo único que dice es que sí, que en caso de un posible empate por menos de dos goles allá en Costa Rica, la diferencia de goles anotados nos favorece en este momento. Pero bueno, nosotros no vamos a pensar en eso. Nuestra costumbre, nuestra historia deportiva, nuestra cultura deportiva nos incita a siempre buscar el marco contrario. No hay nada definido.